Soy Gonzalo Alonso, director de Cuentas OK, y sean seres digitales. El mejor favor que nos podemos hacer ahorita todos es invertir en entender el ser humano que nos estamos convirtiendo y cómo ese ser humano va a afectar al entorno que está desarrollando. Llámese profesional, llámese personal, llámese académico. Para algunos en el ámbito profesional significa incorporar a estos muchachos que llamamos Entenels y Millenials y escucharlos y aprender de ellos. Para el gobierno significa escuchar a una ciudadanía que requiere de nuevas cosas y que requiere de nuevo valor agregado. Y para cada uno de nosotros en la vida quiere decir algo diferente. Y lo único importante es que no lo puedes poner en mute y decidir que eso no te va a pasar a ti porque entonces cuando alguien te llegue y te quita el mute te va a llevar una sorpresa muy desagradable. Internet solamente es un espejo o la transformación es un espejo de lo que está ocurriendo allá afuera. Entonces, ¿qué tan peligroso es Internet? Tan peligroso como la misma vida. ¿Qué tan oscuro es Internet? Tan oscuro como la misma vida. ¿Qué tan adolescente es Internet? Tan adolescente como la misma vida. Y eso es lo que nos incomoda muchísimo la transformación digital, que al final del día es un espejo que nos está enseñando similitudes y diferencias a las que nos tenemos que adaptar y crecer. Y eso para el ser humano es muy incómodo. La vida no es lo que ocurra cuando estás grabando el concierto. La vida es lo que ocurre mientras estás viendo el concierto, güey. Y cuando metes esa pantalla en medio cambias toda la ecuación. Entonces, creo que tenemos que ser muy observadores de estos cambios y saber poner límites y son muy personales esos límites, no son genéricos. Los riesgos son los mismos que vivimos allá afuera, pero son mucho más evidentes y exponenciados. Entonces, y me encanta escuchar cosas como nunca ha existido más pornografía en el mundo que en la era digital. Mentira. Lo tenemos bastante cuantificado. Per cápita siempre ha habido el mismo número de pornografía. No ha estado tan compartida, eso es cierto. Pero el número ha sido más o menos contenido en el mismo lugar. Lo mismo con preferencia sexual. Nunca ha habido tantos homosexuales en este momento en la vida. También es mentira, lo tenemos muy cuantificado. La única diferencia es que hace unos, no pocos, no muchos años nos matábamos en la calle y ahora respetamos profundamente las preferencias. Lo que sí te digo es que hay cosas muy sencillas y muy claves que tenemos que empezar a obedecer. Entonces, a ver, tú no le das una copia de tu llave de tu casa a todo el mundo que te encuentras, ¿no? Pues tampoco le deberías de dar los passwords de tu vida digital. Tú no le regalas fotos tuyas. O sea, como si fueras, este, bolo de bautizo, no le vas regalando fotos tuyas a todo el mundo. Pues no deberías publicar fotos tuyas y de tus hijos en cualquier lugar, indiscriminadamente, y así en todos los estadios de tu vida digital tiene que haber una observación para que se contenga, ¿no?, lo que sigue siendo una vida llena de aspectos físicos que no podemos obviar, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!